Bien, aquí en este, en el origen y la creación del juego motor, lo que nosotros tenemos que ver es que existe una idea de juego motor que puede provenir de diferentes formas. En muchos casos nosotros siempre buscamos el origen en algún juego motor tradicional cuando queremos buscar un juego, aunque se pueden buscar los juegos no solamente del juego en concreto, sino que podemos buscar de diferentes partes del juego, pero es una forma muy clásica de buscar nuestro juego. De hecho, en muchos casos hay funciones determinadas y características dentro de los juegos que son interesantes y que podemos coger porque forman parte de esa lógica del juego motor. Pero en general, el núcleo de nuestra actuación va a ser el movimiento, entonces nosotros tenemos que pensar en juegos de movimiento. Podemos a lo mejor buscar otro tipo de ideas que puedan estar relacionadas, porque ese juego es interesante u otro juego puede no ser interesante, pero lo que tenemos que buscar de las diferentes ideas que tengamos, que sobre todo estén relacionadas con el movimiento y qué objetivos motores vamos a desarrollar en nuestro juego motor. No solamente de que existe un juego motor en el que hay movimiento y que lo vamos a modificar, sino cuáles son los objetivos motores que tiene ese juego. Y partiendo de la idea del objetivo motor, trabajar en un juego motor, introducir siendo en el diseño diferentes elementos de la lógica, mecanismos innecesarios, y qué es lo que se quiere conseguir con ese objetivo motor, determinando con los mecanismos dinámicas y elementos que vamos a introducir dentro del juego. Pero hay muchas más cosas. Cuando nosotros estamos realizando el diseño de un juego motor, tenemos que ver cuál es el concepto de algunas cosas que hemos visto como son, de las que hemos hablado, como son el diseño y mecanismos, la dinámica y la experiencia. En general, cuando hablamos de diseño y mecanismos, estamos hablando de los conceptos utilizados para describir a los componentes particulares del diseño del juego, de vaya, del juego motor, objetivos, representación, acciones, propuestas, datos, clasificaciones, calificaciones, algoritmos, narrativas, materiales, espacios, etc. En general, de todo lo que estamos hablando en esta primera parte es de cómo se planifica el juego, qué es lo que haría en esa ficha, sería la fase preactiva del juego motor y qué es lo que haría en esa ficha o en esa planificación. Pero esto, cuando lo llevamos al juego, son otras cosas. Lo que vemos es la dinámica. Cómo hemos llevado ese juego, cómo hemos llevado esa parte del juego, ese mecanismo, esa regla, la hemos llevado a cabo dentro del juego. Entonces, cuando la llevamos a cabo dentro del juego, estamos hablando de las dinámicas, que las dinámicas son los conceptos utilizados para describir la puesta en práctica o implementación de los mecanismos. Lo que quiere decir la puesta en práctica del juego motor y de sus diferentes partes. En la dinámica del juego motor, normalmente no interviene la persona que lo ha diseñado, es cierto, como nosotros cuando hacemos las prácticas, que sí, el mismo que lo ha diseñado lo realiza, pero en muchos casos es que ha leído de un libro el diseño de un juego motor y tú eres el dinamizador o el conductor del juego y lo estás llevando a cabo en esa parte interactiva. Pero hay más cosas dentro del juego y es cuál es la experiencia del jugador, cuál es la experiencia o estética del jugador, perdón, o estética del juego. Y es la experiencia que el jugador tiene, son los conceptos que realmente describen la experiencia, las respuestas emocionales y físicas que cuando está realizando el jugador lo juego motor le evoca. Cuando está interactuando con el sistema es de juego o cuando está realizando el juego motor. Esta sería la fase postactiva. O sea, cuando nosotros estábamos realizando los juegos, yo a vosotros pasaba unos cuestionarios en los que os preguntaba ciertas cuestiones. Esas cuestiones son las que yo quería saber de cómo era vuestra experiencia del juego. A eso he ido bastante complejida y de eso ya hablaremos más adelante porque es algo muy interesante que se viene a desarrollar sobre todo a partir del diseño de videojuegos. En muchos casos lo que hay que también aclarar es que cuando se habla de diseño, a veces se habla del diseño del juego motor total. Pero realmente hay una parte que es la inicial que es el diseño, diseño y mecanismo que es solamente una parte. Pero en muchos casos cuando se habla del diseño se habla de todo. Es un pequeño concepto que quería que viese. Bien, entonces tenemos estos tres conceptos, diseño, dinámica y experiencia. Y ahora, para que lo visualicéis un poco, lo que tenemos que ver es qué diferencias tenemos entre un mecanismo y una dinámica. Cuando nosotros estamos describiendo un mecanismo, a lo mejor el mecanismo puede estar descrito, incluso puede estar descrito en cómo va a ser ese movimiento. Y entonces, por ejemplo, nosotros describimos un mecanismo en el que estamos explicando que vamos a hacer un engaño para que una persona vaya corriendo. Entonces, en ese engaño en el que decimos que esa persona vaya a estar corriendo, ¿cuál sería? Pues bueno, sería por ejemplo esta. Le ponemos la zanahoria adelante para que vaya corriendo. Entonces, quiero que veáis que la diferencia entre mecanismo y dinámica. El mecanismo es el contenido descrito de cómo debe de realizarse la dinámica o implementarse ese mecanismo, que es lo que está descrito en la mecánica. Y en la dinámica es cómo se implementa o se lleva a la práctica. Así que, en algunos casos, el diseñador del juego motor tiene que intervenir en la implementación del juego motor, en la práctica del juego motor, cuando él es el que lleva la narrativa del juego. Solo interviene cuando el diseñador y el diseñador del juego es la misma persona, que eso ya lo habíamos contado anteriormente. Bien, ¿qué relación existe entre los mecanismos y la experiencia? Pues los juegos motores no son simplemente la suma de los mecanismos y cómo se llevan a cabo la dinámica, sino también la experiencia de cómo lo sienten esos jugadores. Utilizando, en muchos casos, por ejemplo, el simbolismo. Nosotros, por ejemplo, o cuando estáis viendo un videojuego, veis el simbolismo, las metáforas que se utilizan. Cuando uno tiene más vidas, pone a lo mejor un corazón más grande o utiliza un símbolo de una pila cargada o descargada. Esos son los simbolismos que se utilizan para mejorar la experiencia de los jugadores a través de estos simples mecanismos que lo que muestran es, por ejemplo, las vidas que tienen o la fuerza que tienen o cosas así. El siguiente, esta diferencia que quiero que veáis de una forma práctica entre mecanismos y dinámica es la siguiente. Vamos a ver. Nosotros en el juego motor, en la mecánica, en el diseño en sí de lo que sería la ficha, hemos puesto que sumará un punto por jugada el jugador de la pareja que gane la acción. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que estamos jugando a palimpar. Pero, ¿cómo se lleva a cabo ese mecanismo de la suma de los puntos? Pues nosotros lo que hicimos fue una jugada en la que la dinámica había una parte que se podía hacer ese mismo recuento de los jugadores, perdón, ese mismo recuento de las diferentes jugadas que íbamos ganando, cada grupo con el movimiento de los jugadores. Sin embargo, en el movimiento de las parejas, si era hacia un lado o hacia otro, significaba algo en el marcador. O también se puede llevar a cabo, como se ve aquí, con un marcador. Un marcador con número tradicional de lo que se utiliza para tener mesa o para otro tipo de deporte. Quiero que veáis la diferencia de que las jugadas son dos jugadas totalmente diferentes, o son las mismas jugadas con el mecanismo de utilización totalmente diferente. Así, de esta forma, quiero que veáis que es muy importante ver que el tipo de diseño que estamos utilizando ahora para realizar el diseño de los juegos motores es lo que llamamos una estructura DBE, diseño, dinámica, experiencia. ¿En qué consiste? Ese diseño es la parte inicial que hemos visto, en la cual ponemos las mecánicas, las reglas, las estructuras, la lógica del juego, y la dinámica es cómo ese diseño que hemos hecho de una bombilla se lleva a cabo, y le hemos puesto una serie de bombillas, por ejemplo, en las que dan lujo, aparte de que están realizando un movimiento. Esa sería la dinámica. Pero, ¿cuál es la experiencia que nosotros vemos? Pues nosotros lo que vemos es, bueno, aquí sería eso, la dinámica y las acciones de cómo es a jugar en sí. Pero, sin embargo, nosotros lo que vemos es la luz en el fondo de una habitación. Esa sería la experiencia, las vivencias, las satisfacciones, las emociones que nosotros mostramos cuando estamos realizando el juego. Bien, pues entonces lo que vamos a pasar es algo fundamental y es la descripción de todos y cada uno de los tipos de mecanismos que vamos a utilizar y que vamos a estructurar. Entonces, quiero que presten mucha atención porque tenemos diferentes tipos de mecanismos. Tenemos una mecanismo... voy a parar un segundo para preguntar un par de cosas. Vamos a ver... Vale, ¿todo va bien? ¿Alguna pregunta? Podéis abrir el micro. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Bien, pues para que no se me olvide, voy a mandar el formulario, el formulario de la clase teórica. Bien, pues entonces voy a seguir. Vamos, voy a seguir con lo de los mecanismos y... Bien, sigo con lo de los mecanismos y quiero que veáis que tenemos diferentes tipos de mecanismos. Yo voy a mostrar aquí diferentes tipos de mecanismos que trabajaremos luego con ellos y los agruparemos de diferentes formas, pero ahora los vamos a agrupar en diferentes grupos que uno son mecanismos comunes, que son la recompensa programada y mecanismos generales, que son dentro de los comunes, tenemos recompensa programada y mecanismos generales. Y luego tenemos otro tipo de grupos de mecanismos, que son los mecanismos específicos. Y esos mecanismos específicos no son iguales para todo el mundo, entonces son específicos en función de los perfiles de los jugadores, que se muestran de una forma hexagonal, como ya veremos más adelante, en función de la zona del cerebro que se activa cuando estamos realizando o llevando a cabo ese tipo de dinámica de esos mecanismos. Entonces tenemos una tipología de mecanismos que están relacionados con los jugadores socializadores, con los perfiles de jugadores socializadores, otro que está relacionado con el perfil de jugador triunfador, otro que está relacionado con el perfil de jugador de espíritu libre y otro que está relacionado con el perfil de jugador altruista. Hay también otro perfil de jugador, que es el jugador en sí, que le encanta el juego, y luego tenemos otro tipo de jugador que es el disruptor, el que quiere fastidiar la partida. Estos serían, entonces tenemos los comunes y los específicos, dentro de los comunes tendríamos las recompensas programadas y los mecanismos generales, que se van en casi todos los juegos, y luego específicos en función de hacia qué tipo de jugadores vaya orientado el juego. Y ahora vamos a ir viendo las recompensas programadas, que realmente este es el mecanismo número uno, está relacionado con sorpresas aleatorias e inesperadas que podemos proponer dentro del juego. En un momento determinado, por el azar, podemos tener una recompensa dentro del juego. Otro mecanismo de recompensa programada es que fijemos una recompensa en función de determinadas acciones que se realicen dentro del juego. Cuando hemos conseguido algo que aparezca algo o que se le da en una puntuación determinada, está relacionado con los objetivos de consecución. Por eso son mecanismos generales, perdón, mecanismos comunes a todos los juegos. El recompensa programada es dependiente del tiempo, que cuando ha pasado un tiempo, cuando se ha conseguido una serie de acciones o un tiempo se ha acabado o algo así, o hemos finalizado una acción con una medida del tiempo, pues se le da una recompensa. Bien, estos tres mecanismos son los únicos que tenemos dentro de los mecanismos comunes de recompensa. Pero ahora pasamos a los mecanismos generales. Dentro de los mecanismos generales tenemos el de aquellos mecanismos que utilizamos para meter a los jugadores en el juego. Cómo introducirlos, cómo atraerlos en el juego. Por ejemplo, en nuestro caso, pues podría ser interesante que un póster llamativo los metiera dentro del juego. O una ilustración llamativa dentro del juego. Otro mecanismo es la señalización. Pues cómo dentro del juego tenemos que señalarlos, guiarlos, para que se orienten dentro de la dirección que nosotros queremos que vayan en la realización del juego y no se vayan a otras partes que hagan que el juego no funcione de forma adecuada. El mecanismo siguiente es la aversión a perder. Una de las cosas con las que tenemos que jugar es el miedo que tienen los jugadores a perder. Por lo cual, ese mecanismo hace que por no perder, intente realizar, progresar dentro de las diferentes acciones que se pueden realizar dentro del juego. Otro mecanismo general es la inversión. Cuando alguien o algún jugador invierte tiempo, esfuerzo, dinero, si existe una economía virtual, es una motivación extra dentro del juego para poder seguir trabajando dentro de este juego y progresando para conseguir más cosas dentro del juego. Bueno, este es uno de los fundamentales. El progreso en el juego y el conocimiento de resultados, pues que hay que realizarlo, se puede realizar de muchas formas, pero una de las cosas que en los juegos es muy difícil y en casi todas las cosas es que el conocimiento de resultados sea al instante. Entonces tenemos que buscar mecanismos para que eso pueda funcionar y que todos los jugadores tengan una medida de su progreso. Es uno de los fundamentales. Otro mecanismo todavía dentro de los generales es el tema. Es que si nosotros somos capaces de vincular nuestro juego a alguna historia o algún tema deportivo o historia de miedo o lo que sea, eso puede ayudar a que los jugadores se metan dentro del tema al utilizar, se metan dentro del juego a utilizar un tema en lo que ellos ya se vean dentro de este tema. Por ejemplo, si nosotros decimos que vamos a jugar a... No me acuerdo cómo es el juego, si es zorro, víbora y gallina, pues entonces al decirte algo así como zorro, víbora, ya te están metiendo dentro del papel de ese tipo de animal para realizar el juego. Pues cosas de ese tipo son a los que me refiero. O lo de cazador, oso y guardo. La narrativa igualmente es algo muy importante porque hay algunos juegos cuya narrativa hace que sea importante el que la narrativa la llevemos para que lleve un ritmo al juego. Daros cuenta que en un videojuego, en un videojuego, el juego funciona pues porque el motor del juego sigue funcionando, pero cuando nosotros estamos realizando un juego motor, el que hace de dinamizador tiene que llevar la narrativa y va a hacer que tenga unos determinados tiempos del juego. Es muy importante para que tenga un ritmo determinado ese juego. Otra cosa que podemos hacer es atraer la curiosidad de los jugadores en algunos casos, por ejemplo, cuando van a tener algo que les llame la atención es una sensación muy fuerte y siempre les llama la atención la sorpresa, el misterio. Simplemente cuando pongamos a lo mejor para recoger un premio o una recompensa, por ejemplo, que pongamos un globo y que dentro del globo no se sepa qué es lo que hay y lo veas, lo pinches para ver qué es lo que hay. Por ejemplo, poner un QR para ver qué es lo que puede, a dónde te lleva, pues eso puede llamar la atención, por ejemplo. Y igualmente tenemos otro que es la presión temporal. Igualmente que al principio hemos dicho lo de la recompensa, cuando estamos realizando una determinada opción, si le ponemos un determinado tiempo para la organización de esa acción, puede hacer que se sienten mejor y que también podamos provocar que las decisiones o sean más imprecisas o quizás se motiven más para estar dentro del juego. Rareza. Pues cuando ponemos algo raro, mostramos una acción rara que pueda sorprender, que pueda ser diferente a lo que han visto habitualmente, que eso les crea sorpresas y les crea una cierta gana de querer practicar eso. A lo mejor en algunos casos no, pero en muchos casos, que se sienta la inquietud por realizar ese tipo de acciones. Estrategia. Cuando, por ejemplo, introducimos mecanismos en los que la estrategia ha un papel importante. Hay juegos, como últimamente se están haciendo, en los que antes, por ejemplo, el de Lego podía ser, por ejemplo, que va corriendo uno de un lado a otro, toca la pared y vuelve. Pero ahora, un juego en el que además de eso, por ejemplo, está incluyendo estrategias es cuando, en vez de tener que tocar la pared, lo que tiene que hacer es completar un tren raya con uno aro. Ese tipo de juegos requieren estrategias u otro tipo de acciones cuando se hacen grupales en las que la estrategia juega un papel importante. Y tenemos el mecanismo de flujo. El flujo es muy importante porque lo que tenemos que hacer es que no decaiga en ningún momento la intensidad del juego. Hay que intentar adecuar los niveles de los retos para ajustarlos al nivel de las habilidades de las personas que lo están realizando, de los jugadores, para que fluyan las acciones y no paren en ese flujo de acciones. Y el siguiente sería, y este es el último dentro de los mecanismos generales, que son las consecuencias. Y es que dentro de las normas, de las diferentes normas, tenemos que poner igualmente recompensas y cosas positivas, siempre hay que poner también pequeños castigos por cuando se toma una decisión o se hace una cosa, pues tenemos que hacerlo. Siempre hay que tener en cuenta algo. En nuestra área de conocimiento, lo fundamental es realizar juegos motores con movimiento. El movimiento quiere decir que tiene que estar activo. En juegos como, por ejemplo, el quema, no vale que cuando uno lo mate se tenga que quedar parado, o sea, en otros juegos que queden eliminados. Lo que tenemos que hacer es buscar otro tipo de acciones que se tengan que realizar para que haya movimiento. Y tampoco vale castigar, no se puede castigar realizando flexiones, cosas así, ¿no? Nosotros queremos que hagan un movimiento porque les guste. Entonces, es importante poner a cada norma para que tenga su cumplimiento una consecuencia, pero no hay que poner castigos con actividad física. Paro un segundo. Bien, paro un segundo. Y lo que quiero es que, si hay alguna pregunta, parece que hay alguien... Ah, no, era sobre el que... Está claro, ahí todo está más o menos claro. Nadie pregunta. Bueno, pues vamos a seguir con los diferentes mecanismos en función de los diferentes perfiles, los mecanismos específicos. El formulario de la práctica 5R se puede mandar hasta más tarde. Vale. No lo voy a cerrar, solamente que veo a qué hora lo habéis realizado. Bien, vamos a ver. Los mecanismos. El primer mecanismo que tenemos es lo de realizar grupos y equipos. Ese es muy fácil, este mecanismo. Por ejemplo, la cantidad de veces que habéis hecho canciones o cosas para realizar equipos o para realizar diferentes equipos o la distribución de grupos o cuando se canta una arenga al inicio de un partido, una cosa así. Esos son unos de los mecanismos que tenéis que introducir y serían mecanismos socializados. Seguimos. El otro mecanismo socializador sería permitir, bueno, las redes sociales, o sea, permitir que haya conexión entre jugadores y comunicación para que sea más divertido jugar y que tengamos bastantes más relaciones sociales. En realidad, engancha mucho el que tú estás jugando con tu amigo o estás jugando contra otros que pueden ser también amigos. Eso siempre resulta muy interesante. Igualmente, otro mecanismo socializador es utilizar el estatus social. Que por puntos o por consecución de algún tipo de objetivo uno vaya ganando diferente estatus dentro del juego. Que mediante el conocimiento de resultados y la extensión de más puntos pues diga, este es el que va el líder en el juego frente a otro porque eso le da un cierto estatus social. El descubrimiento social es el que cuando estemos realizando un juego, por ejemplo, vayamos mezclando diferentes grupos y no estén siempre el grupo de dos amigos juntos o el grupo de tres amigos juntos, sino que los mezclemos. En muchos casos es muy interesante porque se produce un descubrimiento social y los engancha en el juego. Así es que es interesante utilizar este tipo de mecanismo. Otro mecanismo socializador es la presión social. Es cuando el jugador tiene que, pues que se siente acompañado del juego o apoyado para que él sea el que realice a lo mejor una acción determinada. No es que sea una presión, pero sí sentirse con la responsabilidad de realizar ese tipo de acciones. Y el último mecanismo socializador es la competición y es buscar la competición como una forma de relación social y para probarse unos frente a otros. Es uno de los mecanismos más interesantes dentro de los mecanismos socializadores. A todos les gusta la competición. A todos nosotros y a todos los jugadores les gusta la competición. Y es un mecanismo que no hay que olvidarse. Y ahora pasamos a los mecanismos del triunfador. Dentro de los mecanismos del triunfador están los retos y desafíos. Que propongamos un reto a ver quién es capaz de hacer esa habilidad física, esa acción determinada y superar desafíos hace que los jugadores se vayan sintiendo mejor. Yo, por ejemplo, espero que con vuestras progresiones de balabares cada vez os estéis mejor y más contentos cada vez que conseguís una nueva progresión idealizado al ver que estáis consiguiendo unos retos y unos desafíos bastante complejos. Algo que en el juego siempre es importante es el certificado de buena actitud o el certificado de que has conseguido determinados logros. Al conseguir determinados logros es interesante que los jugadores puedan tener en el juego diferentes certificados que acrediten su buen juego. Entonces, o su buen juego, el logro de diferentes acciones, el logro del pichichi, el que ha marcado Macole o el que ha marcado ese tipo de mecanismos es interesante que los introduzcamos, sobre todo para el perfil de los triunfadores. Y tenemos el aprendizaje. Hay que proporcionar posibilidades de aprendizaje, de nuevas habilidades y de desarrollar mejoras de su capacidad, de que estemos enseñándoles cosas nuevas, cosas nuevas, cosas diferentes a los jugadores para que aprendan cosas nuevas. No solamente ponerlo de siempre, sino alguna habilidad diferente, alguna opción que requiere un aprendizaje y una implicación de ello dentro del juego. Si nosotros somos capaces de introducir misiones dentro del juego, como puede ser el realizar un circuito determinado, como busca del tesoro o lo que sea, esto va a ser muy interesante y así le ponemos a los nombres de países o ciudades, lo que sea, las diferentes estaciones que tienen que completar, pues eso siempre ayuda y es una forma de conseguir adhesión al juego. Niveles de progresión. Siempre tenemos que ir poniendo niveles de progresión para que cada jugador vea en qué nivel está. Por ejemplo, nosotros hemos visto niveles de progresión dentro del juego cuando vemos en las parejas de par y par, cómo uno está más cerca de la línea de su línea final y al otro lo tiene alejado de su campo, por ejemplo. Y si encima tenemos como un marcador que en el que se ve el nivel de progresión de cada equipo, mucho mejor. Lucha de líderes sería cuando, por ejemplo, estamos finalizando un juego o hay alguna acción en la cual no están iguales los equipos y queremos que exista como una proporcionalidad. A lo mejor elegimos a un líder de cada equipo o elegimos una acción determinada concreta para que se realice por todo el grupo y que lucharan por todo el equipo con una acción común o los líderes para hacer esa especie de desempate en el cual a lo mejor se puede incluso utilizar más puntos de lo que de verdad correspondería. Y pasamos al siguiente perfil. Hemos hecho el perfil socializador y el perfil triunfador y ahora estamos con el perfil espíritu libre, el mecanismo número 29. Sería la exploración, el proporcionar situaciones en las que estos jugadores que tienen en principio como un espíritu libre puedan moverse y descubrir nuevas situaciones y nuevas acciones que puedan querer encontrar el interés en esas situaciones, etc. Otro mecanismo sería las opciones ramificadas y es que para un mismo, para una misma reto pues que podamos encontrar diferentes opciones por ejemplo tenemos que saltar el potro y decimos pues da un punto si se toca con las dos manos dos puntos si se toca con una mano y tres puntos o cinco puntos si se salta sin tocar nada saltándolo entero por decir una opción dentro de lo que serían acciones motoras con diferentes opciones y utilizar regalos inesperados que en un momento del juego haya una acción que pueda provocar una especie de recompensa o sorpresa dentro del juego que eso crea emoción porque has dicho que hay una recompensa pero no has dicho en qué momento que eso pueda crear una emoción dentro de los jugadores para conseguirla igualmente que podamos ir a algún lugar para desbloquear alguna acción cuando se ha realizado alguna acción hemos conseguido un logro pues que eso pueda proporcionar el desbloqueo de alguna acción para que unos jugadores frente a otros tengan mayores posibilidades en la realización de alguna parte del juego o utilizar herramientas de creatividad en la cual permitimos o proporcionamos a los jugadores para que creen sus propias acciones dentro del juego en el cual les dan la libertad para que una parte de ese juego puedan utilizar algún material o alguna construcción entre ellos para conseguir más puntos o para conseguir puntos realizando esa acción por ejemplo podría ser si nosotros decimos a un grupo de varios jugadores venga pues ahora en esta acción cuando lleguéis a esta fase del juego lo que tenéis que realizar es una pirámide de personas los que tengan una pirámide de dos pisos tienen X puntos los que tengan detrás X puntos y no les estás diciendo la solución de cómo tienen que realizarlo igualmente por ejemplo en el espíritu libre pues tenemos la en el espíritu libre tenemos la adaptación el que haya algunos jugadores que lo que quieren es adaptarse o que puedan ir vestirse de alguna forma o utilizar una especie de avatar o algo así que permitan y que elijan una muestra pues para para los demás o sea una forma de individualizarse para introducirse dentro del juego bien ahora vamos al perfil altruista dentro del perfil altruista tenemos pues propuestas altruistas pues algunos jugadores no solamente necesitan estar en el juego sino que si necesitan darle un propósito a su función dentro del juego y para poder sentirse involucrados con lo cual pues quieren conocer el sentido de alguna cosa más del juego pues a lo mejor en algún momento les tendremos que dar opción para que ellos quieran estar proporcionando alguna información o algo esto se me ha ido vale necesitan algunas acciones para sentirse involucrados ahora lo veremos más adelante como por ejemplo hay otros mecanismos que son similares que es lo de intentar proporcionar cuidado o protección a los compañeros que esto por ejemplo cuando estamos realizando algún tipo cuando estamos realizando algún tipo de de acción pues por ejemplo puede ser el realizar un pues no sé antes he dicho una pirámide pues bueno estamos haciendo algo en lo que se necesite ayuda pues hay algunas personas que lo que quieren es estar ayudando para que no se produzca ningún tipo de de lesión o también para utilizarlo de moderador o de árbitros cuando se necesitan algún tipo de actividad o sea en el juego o en el juego esa es la idea también otro mecanismo activista es que necesitamos acceder a determinadas funciones para ciertas acciones que tengamos como algunos códigos algunas cosas que sea difícil encontrarlas para poder llegar a ellas o por ejemplo también el utilizar las colecciones coleccionar diferentes elementos que es muy típico que cuando estemos realizando un juego ganar el jugador dentro de los objetivos de consecución que sean por los jugadores que más balones han llevado a su campo que más aro han llevado a su campo etc y también tenemos por ejemplo el mecanismo número 39 que sería regalar y compartir pues conocimiento regalar y compartir algunas cosas si existen puntos pues repartir puntos del juego eso puede producir bastante motivación como por ejemplo también puede ser el repartir algún tipo de como es la siguiente esta la número 40 repartir algún tipo de conocimiento eso es muy típico por ejemplo cuando estamos realizando acciones que unos no conocen y otros sí unos no han jugado un juego tiene cierta complejidad y unos son los que quieren explicar a los otros cómo funciona pues en muchos casos el poner acciones complejas que no sean fáciles de llevar a cabo hace que que le sea interesante a los otros compañeros el explicarle cómo resolver esa situación o ese problema y aunque nos quedan más lo voy a dejar aquí porque ya esto está siendo a lo mejor un poco largo y nos quedan los mecanismos el mecanismo de los jugadores los mecanismos de los jugadores y los mecanismos de los disfrutores entonces bien podéis abrir el micrófono si queréis hacer alguna pregunta os ha parecido bien el tema os ha parecido difícil que os ha parecido una pregunta Andrés si pregunta esto no es lo que te ha subido al canal de youtube si si es pero sabes que es lo que ocurre que no lo ha visto casi nadie quien me ha preguntado Andrea ¿tú lo habías visto esto? si ¿entero? si entero vale perfecto pues lo que te iba a decir es que bueno lo había dicho al principio de clase es que no lo ha visto casi nadie o sea para que te haga una idea el vídeo ahora mismo hay dos tiempos al mismo el vídeo tiene 135 visualizaciones y la media de tiempo de visualización es un minuto y medio no lo ha visto nadie entonces yo digo pues cuando lo han visto han visto que no lo entendí o lo que sea pues lo explico para ver sobre todo lo que más me interesa que veáis es como esto quiero que lo llevéis a cabo en los juegos o sea yo quiero que a partir de ahora en el juego motor tradicional y en el juego motor 1 lo que quiero es que llevéis a cabo esta esta busquéis referencias en relación a los diferentes mecanismos ¿vale? en concreto no que pongáis es que este juego no de cada de cada de cada uno de los mecanismos o más bien de vuestro juego qué tipo de mecanismos son los que tiene y dónde habéis encontrado en otro juego ese tipo de mecanismo ¿de acuerdo? sí y una pregunta ¿se podría hacer un juego un poco más complejo en el que habría varios varios tipos de jugadores y varias dinámicas no solo una claro que sí vamos a ver hay una cosa que mi idea de juego no es el tipo de juego motor tradicional que jugamos a X y ya está ¿no? sino que entra en diferentes fases de juego igual que en un videojuego por eso es por lo de todos estos mecanismos porque si no no tendría sentido ¿vale? entonces cuando alguien dice eso de este juego y esta esto es una variante variante al juego no, yo no quiero una variante al juego yo lo que quiero es un juego como con diferentes fases por ejemplo en el juego que hicimos de par en par en clase había una parte que era aunque fuese que era totalmente por pareja que era nada más que la primera fase era como reacción al estímulo la siguiente en la que era reacción a estímulos complejos en los que tenías que pensar después había reacción a otro tipo tipo de estímulos que ya estaban relacionados con diferentes acciones en función del tipo de estímulo y además luego había otro que estaba relacionado con con una construcción social o sea que tenéis que hacerlo por grupo entonces ahí es lo lo que yo quería que hubiese el mismo juego pero vas poniendo diferentes fases y podía ser de esta forma como podía ser de otra y la cuestión es que yo lo que quiero que veáis que no es y una variante es que yo no, no no es una variante es una fase del juego y yo quiero que lo hagáis como con diferentes fases yendo de menor a mayor complejidad o a lo mejor haciendo una especie de recorrido como he puesto en lo de que tenéis que hacer una especie de mapa o algo así ¿entiendes Andrea? sí entonces la fase del juego no tiene por qué ser parecida como en el no, no, no no tienen que ser parecidas pueden ser diferentes diferentes evoluciones dentro del juego eso es esa es mi idea que tú no sé como cuando estás jugando yo es que jugaba a los marcianitos de matar naves espaciales ese tipo de cosas al principio te salía una cosa y se movían de una forma luego en la siguiente se movían de otra y en la siguiente ocurrió una cosa que no tenía nada que ver pues eso es lo que lo que digo pero en todas las fases lo que sí quiero que penséis es que lo fundamental es que haya actividad matriz vale entonces cada fase no tiene por qué ser parecida tú siempre puedes hacer en la primera fase algo parecía un pilla pilla y a lo mejor en la otra algo más gimnásico una pirámide o algo así sin ningún problema claro pero es que eso igualmente es lo que decía que a lo mejor dentro del juego puedes hacer como una especie en el juego de parintar si te pones no tiene nada que ver lo de pasar por el aro que lo hacíamos grupal o hacer el tren dando la vuelta a todo el grupo o lo del pirata o lo del pirata has visto pero hay lo que introducía una cosa diferente y entonces pues eso puede tener una dinámica diferente que es muy interesante introducir cuantas más cosas mejor y cuanto más completo sea el juego vale gracias vale más preguntas más preguntas ahí por ahí vamos a ver bueno pues si no tenéis más preguntas el próximo el próximo día seguiremos seguiremos explicando el próximo día de teórica acabaremos esto y seguiremos con otra parte y ya empezaremos a trabajar con los mecanismos para que lo vayáis buscando dentro de para perdón empezaremos a trabajar con el juego motor 1 y os daré un listado con estos mecanismos para que vayamos buscándolo y trabajándolo y como quiero que lo vayáis introduciendo dentro del juego y que es lo que quiero para que vayamos trabajando dentro del juego motor 1 y también todo eso si podéis incluir lo que lo vayáis incluyendo en las mejoras del juego de la otra tradición de acuerdo pues si no hay nada más no hay ninguna pregunta pues nos vemos el próximo día en principio sería a la misma hora porque esta semana vamos a mantener la misma hora hasta que no me digáis lo contrario de acuerdo vale pues ya está pues muchas gracias y hasta el próximo día y ya voy a cortar la grabación y ya está